Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y es la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y es la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Ándale a tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu ca, ta, toma, tal, pa, tal, pa, caca Tu ca, ta, toma, tal, pa, tal, Macarena Cata, toma, tal, pa, tal, pa, caca Se la dio con dos amigos Macarena tiene natuera, tal, tal, alegría hola guys apa kabar kembali lagi di potret idola mudah-mudahan sehat-sehatnya Oke ini dia potret terbaru dari lara lidah lara lidah tampil luar biasa di pagi-pagi amyar trans tv tadi pagi keren banget mari kita doakan mudah-mudahan tersehat-sehat selalu makin sukses banyak job karirnya meningkat cita-cita terujur segala keinginan yang insyaallah tercapai dijauhkan dari segala musibah dan marah bahaya diberi keselamatan ya rezekinya mengalir seperti air begitu juga dengan para fans penggemar pendukungnya rara mudah-mudahan dibukakan pintu rejeki diberi rejeki dari arah yang tidak disangka-sangka Oke terima kasih tetap semangat selamat menikmati 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!